Como parte de su gira por la República Mexicana, se presentó con éxito en Pachuca la obra de teatro mexicana El Privilegio de Mandar, cuyo contenido se basa en la sátira y parodia política. El público hidalguense disfrutó por más de dos horas de esta puesta en escena que protagonizan los actores Pierre Angelo, Claudio Herrera, Cristina Ahumada, Juan Frese y Gerson Andrade, entre otros. Cabe mencionar que el espectáculo cómico-político El Privilegio de Mandar ha tenido éxito en redes sociales, en la televisión abierta y ahora en teatro. Y durante los próximos días la obra seguirá de gira por Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México, entre otras ciudades del país. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.